El IBEX 35 cierra la sesión prácticamente plano con una reducción del 0,05 puntos pero resisten el nivel de los 10.700 puntos en un día en el que ha llegado a zonas de soporte. El resto de bolsas europeas también han cerrado en rojo aunque con reducciones moderadas que no superan el medio punto porcentual. En cuanto a las subidas destaca IAG que ha subido un 2,5% acompañado de Arcelor Mital y Acerinox que los últimos días están animando al mercado después de las últimas noticias sobre el precio del mineral de hierro. Los valores más bajistas por su parte han sido Madeus con una reducción del 1,6% seguido de Mafre y Aena. Los analistas de Goldman Sachs han recomendado la venta de las acciones de Aena porque consideran que el rally de la compañía está terminado. En el mercado continuo por su parte Pescanova ha subido un 21% después de que ayer lo hiciese un 30%. Service Point ha subido hoy un 14. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com y y y y y y y y y